El gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, inauguró el velódromo ubicado en la Unidad Deportiva Norte, el cual cuenta con un circuito de 250 metros y tuvo una inversión de alrededor de 40 millones de pesos. Alonso Reyes afirmó que este ha sido el sexenio del deporte. Para México Explorer, Cristian Acuña.